Salma Hayek Salma Hayek Salma Hayek ¿De Frida Kahlo? Sí. ¿Tú en el papel de? De Frida. De Frida. Y de productora y de coproductora también. ¿De quién es el proyecto? El proyecto es de una compañía independiente americana que se llama Trimax. ¿Papá? Quiero que te regreses a México. Monarca es el que ya se acabó de filmar. Empezamos a filmar algo más en Argentina en marzo, pero estamos escribiendo ya los guiones. Este proyecto específicamente lo empezamos hace como cinco años, seis años. Lo vendimos a una cadena americana, lo desarrollamos, pero no lo metieron al aire. Lo compramos de regreso. Estuviste también hace muy poco con Almodóvar, con Pedro Almodóvar. Sí, estuve con Pedro Almodóvar. Quiero venir a festejar su cumpleaños aquí en México. Bueno, es un talento loco, tenía que hacerlo aquí, ¿no? Claro, ama a México. Precisamente en esta fiesta teníamos una mesa que creo que éramos los únicos hispanos y todas las demás mesas eran de ocho y nosotros nos metimos obviamente doce o quince así casi que sentados en las piernas. ¿Te gustaría trabajar con Pedro Almodóvar? Me encantaría trabajar con Pedro y él tiene planes de hacer algo aquí en México. Ahí más o menos estuvimos platicando, nada en concreto. ¿Tú crees que eres suertuda? ¿Tú crees que es suerte lo que has logrado? Mira, yo creo que definitivamente trabajo muy duro, muy muy duro y soy disciplinada y estoy constantemente trabajando, trabajando siempre. José María Bianchi, que es una persona muy importante en mi vida porque fue mi maestra de actuación y la primera persona que me dijo, después de que todo el mundo me decía, no sirves para nada, no sirves para nada, tú no vas a hacer nada, que me dijo, tienes talento. Todos me decían, no, 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 no. Y ella fue la primera y me apoyó. A la hora de tener que hacer el casting para esta familia necesitábamos personas que las personalidades o lo que pudieran traer fuera completamente diferente para darle mucha textura y que fuera rico y que te enamoraras de ellos y que quieras saber qué pasa, pero que al mismo tiempo se sintieran una familia. ¿Cómo andamos de amores, eh? Andamos muy bien de amores, bendito sea Dios. ¿Te tratan bien? Me tratan muy bien. ¿Te tratan suavecito, como dicen en mi pueblo? No voy a decir nada porque sabrá Dios lo que significa en tu pueblo eso, ¿verdad? Pero me tratan bien. Qué bueno. Me parece muy bien. Felicidades, Salma. Muchas gracias. Muchísimo éxito. Tú sabes que estamos muy pendientes de tu carrera. Muchas gracias. Y yo de la de usted. Me parece muy bien. Gracias.